Música Música Porque las personas han entendido que es un seguidor Que es un party Que es un suscriptor Un suscriptor no hace un video aunque le gustan Sino porque está en ellos ¿Quieren ver a alguien? Va rápido eh Bueno, pues, él es El general Delta Y este, o así que estoy ayudando Es un misterio, no pregunten quién es porque no voy a responder General Delta Toma uno Dos, tres, carita feliz Cuatro, carita un poco enojada Cinco, carita dormido Seis, carita No sé qué es eso Siete Tres Toma quince Toma diecinueve De la llanta, por favor La grabamos Acción Número veintiuno General General Vamos a llegar a todo el mundo Que los detallianos pueden llegar a ser los números uno En todas las redes sociales No va a ser que tenga los editores Los followers Los Porque así Juntos Aquí no hay mierda No hay Porque las personas Habían entendido Que es un seguidor Que es un party Que es un suscriptor Un suscriptor No es un video Aunque le gustan Sino porque está en ellos ¡Suscríbete al canal!